La princesa de Asturias ha protagonizado uno de los momentos más memorables del acto de homenaje a las víctimas por coronavirus en España, convirtiéndose en una de las protagonistas del día tras un despiste de su padre, el rey Felipe VI. Al levantarse para pronunciar su discurso, en el que ha hecho hincapié en el respeto, la unidad y el entendimiento, el rey se ha quitado la mascarilla para poder hablar con claridad. Al terminar, vuelve a su sitio sin percatarse de que debería ponerse la mascarilla. La princesa Leonor, muy atenta, le susurra al oído recordándole a su padre que se la ponga. El rey saca corriendo la mascarilla del bolsillo para subsanar su error y agradece el gesto a la joven heredera. Parece que ni la familia real española se acostumbra a las medidas impuestas en esta nueva normalidad.